Viva la Descarga, descarga Te sacan pijas ligero ¿No puede ser que hagan pijas ligero, boludo? Oh, tengo un tranque acá Me has perdido en el hub atrás, que increíble Son mil monos ahí atrás No me ve, no me ve Un jave enemigo acá Le veo un tanque atrás, eh Palea, palea, palea Me tiras re para el lado, hermano Paleando, jave enemigo Palea, palea, petele, petele No se le mierda, te lo llevan Un hub por hub, de negocio Listo, listo Ahora tenemos que atacar por el tanque sin hub El tanque está por ahí, más o menos Ojo fiscal, soy este Paleo En posición ¿Está cayendo la bandera? Que sorpresita, eh Viene la gente Vengan, vengan Ahí está Para acá, anda inmolete ahí Sí, está echando A ver ¿Dé te refiria? Le pongo un C4 No me dirá, vienes a la mierda Pajaje Despeje, despeje, paja Despeje esa cosa Si, si ¿Me verás si voy corriendo directo? En medio, unión regalada ¡Banzai! Irónicamente Banzai le traga vida y los chabones lo gritaban cuando se le iban a pegar 2 contra bucles o cualquier cosa Voy a ver si encuentro 4 en posición Ahora mira Le paso un ping Creo que puede entrar a un norte Igual tiene Ahí te levanto No, ahí te levanto bolule, bolule una mina Igual me desintegro No me dejo ni esperar Che, no veo nadie Pará bolule, paráte la T A ver Tiene que haber explotado 040, 040 Gente, 09 09, 09 020 Sabía que había uno ahí, boludo Increíble Sí, soy el motabril Ob Culpeño Feliz NoVis Alfred Si No, lo volteó, lo volteó Ay, terrible, terrible, terrible Está en el piso, 0-37 Cae la bandera 0-37 Creo que está batido 0-37 Copio 2 ¿Quién está por ahí? Veo el arma ¡Uy! Está abajo, ¿eh? N-WG con ese N-WG Muerto, batido Copio 2 Me vehículo Primero Primero ¡Oh, los zombies! ¿Querés que te tire humo? Uno solo De acuerdo Ya no debe haber nadie acá Cuidado N Miro N ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Más agentes 3-14 Norwisky Pool 3-14 Baje uno, baje uno Parece que ahí tienen algo, ¿eh? Un jali mínimo debe ser Un jali mínimo debe ser Un jali mínimo No es Eso es Si Un jali mínimo Un jali mínimo Soy de una No es Un jali mínimo Sistema Trabajando a la bandera, peor. Grupeado. Informativo. Linda, linda. De enemigos al sureste, papi. Al 120. Sniper. Gracias. Bueno, fija. No, tengo visual de 120. Tiro humo, te tiro humo, te tiro humo. Por eso estamos, por eso estamos. Muerto, muerto, abatido. Cuíralo, cuíralo. Tranquilo. Dale, dale, dale. Enciende, venciende. Enciende. 157, parece que bajan. 157, hermanito. Ahí te levanto. Enciende. Uy, ¿y eso es mío? Al 157. 157. 157. Copiado. Ay, me tapa el nuevo árbol. Amigo, amigo. Amigo, amigo, amigo. Le tapa el lomo. Le tapa el lomo. Le tapa el lomo, eh. Sí. Adelante un toque acá. Uy, Dios, ese granadero. Tenía otro árbol en frente, boludo. Sí, de acá no vení. Sí, de acá no vení. 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 Sí, ¿el norte cómo está? No hay nadie. No vení. No vení. No vení. No vení. No vení. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.